Vamos a conversar ahora de otro tema, pero que es importantísimo. El ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, está con nosotros. Yo no sé por qué razón, aunque creo que sospecharla, le han encargado también una tarea muy dura, un camino muy difícil, que es el llevar el diálogo a través de mesas de concertación y de diálogo en todos los lugares calientes del país. Ha estado en Pichanaki, ha estado en Las Bambas ayer. Son lugares calientes, ¿por qué? Porque hay una población eminentemente agrícola que está muy molesta con la explotación minera, de cualquier naturaleza. Pichanaki ni siquiera había explotación, era un proyecto de exploración. Gracias, ministro, por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Se les acusa de llegar tarde, de llegar después del conflicto. ¿No hay un sistema de monitoreo que les permita llegar antes? A ver, la oficina de diálogo de la PSM tiene todo, digamos, un mapa de conflictos y está permanentemente monitoreando, o sea, que sí existe información. Lógico. Ciertamente también los sectores tienen un trabajo arduo y hay mucha presencia de los ministros en las regiones. El presidente de la República nos ha pedido a todos, no solamente al ministro de Agricultura, que viajen. Y viajan mucho, en verdad. Pero ciertamente hay temas que con la... yo diría con la... esta conjunción de variables que se dan en este momento, que es el año preelectoral, que es la reducción del canon, y que ciertamente hay necesidades intensificadas que nos van a faltar todavía varios gobiernos para poder cerrar, son aprovechadas también por grupos que están en plena campaña política. Pero usted denunció eso ayer en las bambas. Sí. Usted dijo que los que habían agitado a la gente no asistían a la conversación. Sí, o sea, yo como repito, y lo dije ayer también, hay, digamos, gente detrás de los dirigentes que tiene reivindicaciones válidas, que tiene demandas válidas, nadie lo puede negar. Pero también es cierto que están comandadas por grupos que no necesariamente están buscando dialogar, que tienen plataformas de lucha, en algunos casos con puntos extremos, y que más bien van por el lado de generar paros, de generar una convocatoria que más bien aglutine sobre una línea de pensamiento que no necesariamente la comparte la masa, pero que finalmente como están llevados por ellos, y que pueden capitalizar después por... En Picharac hemos visto una multitudinaria marcha por la paz. Por ejemplo. Eso es sorprendente. Fue todo el pueblo. Y mucho más que la marcha que se hizo de los radicales. Ahora, había un problema en Picharac y que sí es de su sector, que es el problema del arroyo en el café. Y con todas las personas con las que hablamos en esos días me dijeron, mire, el problema de base es un descontento por el tema del arroyo. Ahora, yo he estado leyendo que ustedes han hecho una inversión anterior en ese tema. ¿Por qué no ha tenido el efecto en Picharac y, porque no solamente Picharac y la que tiene el problema, todos los cafetaleros tienen el problema del arroyo? Que es una plaga, por si acaso. Hay que explicarlo todo acá. O sea, ¿por qué el impacto de esa operación de salvataje no ha sido bien recibida en Picharac? A ver, nosotros trabajamos en todo el Perú cafetalero, que no solamente es la selva central, también hay incluso en Piura, incluso en San Martín, etc. Pero vamos a hablar de la selva central. En la selva central tenemos una inversión ya de 400 millones de soles en compra de deuda, porque había gente que estaba endeudada con bancos, con... Bancos privados. Sí, que son tasas enormes, 35, 40% de interés. ¿Ustedes les compran la deuda con una tasa de 10% de interés, no? En este momento está como en 16%, pero se va a consolidar con la deuda de que estamos ahora, los préstamos de renovación de plantaciones, a 10% las dos. Que en realidad es una tasa que no existe en el mercado. Claro, es una ganga. Que además tiene un componente de bono de buen pagador, o sea, podrían pagar mucho menos. Claro, o sea, no se les está regalando la plata. No, eso es bien importante. Bien importante, se les va a hacer pagar su deuda con una tasa de interés razonable. Eso es una... yo creo que es un elemento fuerte de los cafetaleros. Cuando ellos, digamos, tuvieron este problema, ellos no pidieron regalos, ellos pidieron apoyo al gobierno. Y eso le hicimos. ¿Pero por qué Pichanaki esto no fue, digamos, con eso se solucionaba el tema? Yo diría que pudo haber sido Pichanaki o cualquier otro lugar, dependiendo de quién lidere estos temas. Porque en verdad, en Satipo hay muchos cafetaleros también, en Pango hay muchos cafetaleros también, y sin embargo ellos mantienen una relación con nosotros muy pacífica y muy cordial. Existe incluso una federación que está presidida por el señor Jaime Cuyubamba, que representa toda la selva central, que permanentemente viene a la oficina, trabaja con nosotros. Ahora mismo estoy el día jueves por allá. Ahora, pregunta de ignorante, porque yo no soy agricultora. ¿La roya no se puede prevenir? La roya es endémico del café. O sea, y lamentablemente con ciertas condiciones climáticas se exacerba. Y si a eso le sumamos prácticas culturales que no son las mejores, por ejemplo, que yo deje mi parcela y me vaya a hacer mototaxi y regrese después a cosechar, entonces no hago poda, no hago fertilización, lo más probable es que la plantación sufra mucho. Y seguido a la roya viene la broca, que también es un bichito que se aloja en el fruto, que no recoge, y ese después entonces se propaga también con mucha facilidad. ¿Y el que no lo hace frío a su vecino? Por supuesto, porque aquí no hay fronteras. Entonces, lo que estamos haciendo son trabajar en varias cosas. Los préstamos, la parte financiera, asistencia técnica, en este momento vamos a doblar a 320 funcionarios que están trabajando con los pequeños productores. Lo que se llamaba antes extensionista agrario, ¿no es cierto? Que había desaparecido en el Perú. Sí, la idea es que... El técnico va y explique que no puede hacer esa práctica, pues, que valora al vecino. Exacto. Entonces, ahora tenemos 320 personas en Selva Central. Estamos trabajando también con Guano de las Islas, que estamos llevando a la zona. Inauguramos el jueves los cuatro almacenes que van a permitir acercar el producto. ¿Por qué el Guano de las Islas es mejor que el fertilizante artificial? Bueno, tiene propiedades que le van a permitir una nutrición a la planta muy buena, pero además viene el concepto orgánico y que ahora está muy de moda. Bueno, yo creo que es... La uria y todo lo demás. Y además temas de pH de la tierra. Yo no soy especialista en el tema... Yo sé que usted es economista, pero yo soy hija de agricultor, o sea que algo sé. Y yo sé que el nitrógeno, la uria y toda esta cosa... Por ahí va. Hay que meter una combinación exacta para que todo esto mejore. Pero además estamos cambiando el modelo. Estamos ahora tratando de impulsar lo que es agroforestería, o sea, porque hemos encontrado que el café produce más con sombra. Y además luego uno puede usar el árbol como producto maderable, entonces es la FP del productor. Entonces estamos tratando... Hay que hacer, digamos, un cerco a todas las parcelas con árboles. No necesariamente cerco, dentro de la propia parcela para darle sombra al café. Y además eso está muy ahora en boga con la COP20, todo lo que es carbono neutral y todo eso. Todo eso, pero digamos, si funciona para el café... Funciona para el café, para el cacao también. Claro, porque lo que ha hecho toda esta gente... Históricamente han sembrado café, pero muchos han apostado al café y han dejado la coca. Sí. Ahora, falta esa reconversión en el BRAE, titular de ayer, en el comercio. ¿Por qué en el BRAE no se puede hacer esa reconversión? Se está avanzando. El día viernes estoy también en el BRAE, tenemos las primeras 300 hectáreas que han decidido voluntariamente reconvertirse. El camino es duro por varias cosas. Uno, que obviamente ellos están acostumbrados, es muy fácil sembrar que coca, es un cultivo que crece como mala hierba, muy rápido, muy cultiva. No hay que ponerle, pero me dicen ni fertilizantes. Ah, sí, lamentablemente... Es algo así como que si Dios lo hubiera creado para esa tierra. Sí, aunque a la... Y la producción es brutal, además. Sí, aunque a la larga se va comiendo los nutrientes del suelo. Claro. Pero están acostumbrados a ese cultivo. Segundo... Da mucha plata. Sí, y además el narcotraficante viene a su parcel y le compra ahí mismo y se lo lleva y asume todos los costos. O sea, facilita. Y diflete. Y además, porque ya se ha generado este circuito económico del narcotráfico ahí, y hay también presión muy importante. Cuando nosotros hemos ido a hablar con los dirigentes, en un principio, muy proclives al cambio, luego han empezado a retroceder. ¿Y por qué el Guayada funcionó y acá no? Creo que lo que tenemos que hacer es, lo que se está haciendo en verdad ya, es golpear más fuerte el narcotráfico. Ayer ha caído otra avioneta, muy bueno. Empezar a ser más estricto en el control de insumos químicos, fortalecer la presencia del Estado, más de presencia no solamente militar, sino de servicios del Estado, de infraestructura del Estado. Pero si el agricultor no cambia voluntariamente, no cambia. Hay que convencerlo. Sí. De que va a vivir mejor, de que su familia no va a estar en peligro. Exactamente. De que es más tranquilo, que ganar un poquito menos de plata, porque es más tranquilo. Y ellos lo entienden, porque en verdad, no es que ganen menos plata con el café, hemos hecho los cálculos, pero además, pero sí toma tiempo, son tres años. Claro. Pero sí entienden ellos de que es una vida más tranquila, es una vida mejor. Y sus hijos lo ven como un riesgo también, el hecho de que estén cayendo estos muchachos con los mochileros que van a apalancar. Ah, todos los trajetivos. Es terrible. Entonces, el mensaje cala, pero necesitamos un poquito de refuerzo, creo yo, en el tema seguridad, por una parte, para que ellos garanticen también que están tranquilos, nadie quiere perder la vida. Y por otro lado, como digo, el tema de la infraestructura de servicios, eso es importante también. Ellos sienten que falta un poco de presencia del Estado. Por eso el gobierno creó el ProBrain, que va a apoyar a la ejecución de proyectos de todos los sectores, pero ahí mismo, se toma lecciones ahí mismo. Sí, carreteras está también en el tema. Ya hemos retomado la construcción de lo que es Quinoa San Francisco, que es la vía más importante de salir del Brian, que se detuvo por el problema del atentado terrorista. Ya se está nuevamente en pleno trabajo. Ahora, hay otros problemas. Yo leía, por ejemplo, ayer que Plus Petrol denuncia que ha tenido 30 atentados en 4 años, y jamás se han encontrado culpables. Esta semana les han serruchado el ducto. Han perdido 200 barriles, y claro, la gente dice, es un problema ambiental, tienen que remediar el gas, pero te han serruchado el ducto, con serrucho. Está la constatación policial, yo la he leído ayer. Y de eso tenemos bastante también. Entonces los agricultores, obviamente dicen, están contaminando. Hay un sabotaje permanente de actividades que sí son limpias. 30 actos de sabotaje en 3 años, sin un solo detenido. Yo creo que tiene que haber un balance, cuando hemos estado conversando en estas mesas de diálogo, le decimos, el Estado atrae inversión, pero inversión sostenible y responsable. Pero por el otro lado, también las personas tienen que tener un comportamiento adecuado y no pretender que la mina sea la fuente de todos sus ingresos. Es que no lo es. No puede ser. Para eso están los impuestos y el Estado es el que tiene que encargarse de redistribuir a través de sus acciones. Ahí es donde está el tema. Pero se desarrolla una dinámica del tipo, si quiero que el Estado me haga caso, yo secuestro la mina, o secuestro la exploración. Lo que pasó en Pichanaki fue muy peligroso porque lo único que había en el campamento de la empresa eran explosivos. Para ser sísmica, se necesitan explosivos. Lo que había en ese campamento, que entraron a destruir y a romper y a robar, eran explosivos. Eso, hasta ahora no sabemos qué pasó. Y explosivos se usan, ¿para qué? A ver, amigos, para terrorismo. O sea, lo que se robaba, lo que pretendían robarse, y no sabemos si se han robado o no, usted lo sabe y sonríe, porque sabe más que yo de inteligencia policial, porque estaba más informado, era robarse explosivos. La sísmica se hace con pequeños explosivos. Bueno, yo lo que puedo decir por lo menos es que lo que comentábamos hace un momento, existe una base social que tiene problemas, pero sí es cierto, y esto quiero recalcarlo, mucho ojo, hay movimientos políticos que están utilizando eso para generar zozobra. No solamente contra el gobierno, sino en verdad contra el Estado de Derecho, contra el modelo económico y contra todo. Y porque, digamos, hemos visto políticos que están apareciendo por todos lados, en distintos lugares aparecen los mismos. Es normal, porque estamos en el año preelectoral, todos quieren tener un lugar en las próximas elecciones. Pero, por ejemplo, el líder de la protesta de Pichanaki, que ha costado no solo un muerto, sino 150 heridos, donde la policía metió bala, donde el novio la ha metido, ese, el dirigente, es un endocacerista que ha estado purgando condena con la tabla humana. Así es, de verdad. Y luego, ¿desapareció? ¿O sigue ahí? No. Porque entiendo que ya desapareció el escenario en el momento de la mesa de algo. Yo lo que sé es que están haciendo el día 8 una reunión que no solamente ya compete a Pichanaki para hacer un paro nacional. Exactamente. O sea, para en realidad calentar más de un solo lugar. Es una erupción en cadena. No sé cuál irá a ser el resultado, ya lo veremos. Yo, en todo caso, estoy yendo a la zona, porque para, de todas maneras, fortalecer el diálogo, el día 24 de marzo es nuevamente la reunión de Satipo en esta oportunidad. Se ha logrado revertir el tema de una agenda puntual y exclusiva de un grupo dentro de Pichanaki a una agenda más bien de desarrollo de la selva central. Y además, entiendo que las etnias originarias están en contra de toda movilización violenta. Bueno, ahí yo quisiera hacer un comentario, porque además están las filmaciones del caso. Él se levantó en la reunión de Pichanaki, el líder de los hachanincas, y él dijo, una vez nos engañaron en los ochentas con el tema de combatir el Estado viejo. Lo dijo con todas las palabras. No nos van a volver a engañar. Y se refería a un tema de violencia extrema. Bueno, porque los hachanincas fueron víctimas de un genocidio por parte de Sendero Luminoso. Sí, lo dijo con todas sus letras. Y no van a permitir que los vuelvan a, digamos, a utilizar en un genocidio. Porque los esclavizaron, los exterminaron, los violaron. Es decir, todas las atrocidades que se puede haber hecho contra una etnia se hizo contra el pueblo hachanincas. Eso está en el informe de la Comisión de la Verdad para quien quiera leerlo. Y ellos dijeron también, perdóname, ellos dijeron también que están a favor de la empresa. Ellos están a favor de la inversión. Otro concepto importante que hay que rescatar. Y dijeron, nosotros queremos sentarnos, dialogar y buscar soluciones. No queremos violencia, no queremos paros. Ahora, ayer, antes de irnos con Elie Carrado a Palacio de Gobierno, ayer en Las Bambas, la reunión parecía cordial, pero no estaban aquellos que habían propiciado la reunión. Solo había un consejero regional. El presidente regional no se presentó. Los demás consejeros regionales no se presentaron. Los alcaldes no se presentaron. Y ellos eran los que habían movilizado a la gente. Bueno, para ser exactos, fue una la comunidad que no estaba, que era Tambuya. El alcalde de Cotabambas estaba, el alcalde de Chalobocho también estaba, el consejero regional que había promovido todo eso también estaba, aunque en un momento quiso boicotear la reunión y dijo, me retiro. Bueno, se retiró. Felizmente el resto de las personas no lo siguieron, se quedaron con nosotros, firmaron el acta de acuerdo, ellos entendieron que la forma de dialogar era en una mesa, con grupos de trabajo, porque lo que querían es leer los 30 puntos y pasarnos ahí pues tres días. Tres días. Y eso es imposible de hacer. Ahora, Las Bambas es una zona peligrosa. Hace tres años, como usted recordará, me parece que fueron tres años ya, inentendiblemente quemaron hasta, el pueblo quemó la fundación, que les daba ayuda técnica, que les puso, no sé, una escuela de quesería, o sea, había un odio hacia la ayuda, querían plata para cada uno, no querían colegio, hospital, escuela, quesos, no, 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 plata. ¿Cómo se revierte eso? Creo que ha cambiado después de eso, creo que han habido lecciones en el pueblo, porque yo he escuchado temas como capacitación, empleo, ¿no? Ciertamente hay una cosa un poco rara por ahí, como compartir el 10% de las utilidades de la mina, que ya les hemos dicho, bueno, eso se puede entender, traduzco, como un fondo para desarrollo, que es factible, que si la mina tiene la voluntad y con el apoyo del gobierno... Bueno, hay que decir una cosa, es que es bien simple, o sea, de lo que gana la mina, el 30% se lo dio el gobierno. Sí, claro. Y de ese 30%, el 15% se distribuye en el CANO. Así es. En toda la región. Así es. Entonces, ya tienen un acceso a ese 10%, pero viene a través del CANO, y con el que tiene que hablar con su presidente regional. Ah, exactamente, y eso es un buen punto, porque también lo estoy tratando de resaltar. El gobierno nacional está yendo a solucionar estos temas, pero cuando llegamos, no siempre encontramos a la autoridad regional local, o si no lo encontramos del otro lado de la mesa. Así es. Entonces, es importante que entendamos que todos somos funcionarios públicos, todos somos Estado, y tenemos que resolver los problemas a los distintos niveles, también con nuestros propios recursos. Debo sí resaltar, por ejemplo, en el caso de Pichanaki, que el presidente regional de Junín sí participó, sí está dispuesto a sentarse con nosotros, ha comprometido a los alcaldes de su movimiento partidario, y eso me parece muy bueno, saludable. En el caso del Apurímac, no se hizo presente, yo he conversado con él después por teléfono, me ha prometido que en la próxima reunión va a participar, yo espero que así sea, porque además acabamos de hacer un adelanto de CANON. O sea, Apurímac tiene recursos que debería colaborar para que pueda solucionar esos problemas. Es bien fácil, a la gente de todas las localidades explicarles esto, el 30% de lo que gana cualquier empresa en el Perú, minera o no minera, se lo lleva el gobierno. El 30% de lo que yo gano, el 30% de lo que gana este radio, 30%, casi un tercio, se lo lleva el gobierno. Y en el caso de recursos naturales, entrega la mitad, o sea, el 15% por la vía del CANON. Que su gobierno regional no los engañe, ese es el tema. Sí, porque en verdad, si bien se lo lleva el gobierno, se reparte también a nivel regional y local. Así es, tiene que repartirse, a nivel regional, ese 15% se redistribuye. Así es. Incluso las universidades locales tienen participación. Ok, pero que no los engañen, ahí hay plata. En la medida en que hay utilidades, porque ¿qué pasa? Hoy las empresas mineras pueden no tener utilidades. Ese es el problema. Bueno, ministro, le agradezco muchísimo. Tenemos que ir volando. Pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y estamos ya despediéndonos del ministro de Agricultura. Nos escuchan en todo el Perú. Y yo creo que es muy importante su presencia en el campo, donde están los problemas. No sé si vamos a tener una sequía o no este año. Bueno, en verdad ya empezó así en el sur, pero ahora más bien lo que tenemos es un exceso de agua. En el norte hay zonas que están con algunos problemitas de escasez de lluvias. Esperamos que se regularice también pronto. Bueno, ya saben, enero, ¿no ves? Enero poco, febrero loco y marzo poco a poco. Tiene que terminar de llover. O sea, todavía tenemos todo el mes de marzo de lluvias para poder poco a poco regularizar situaciones de desborde versus situaciones de sequía. Sí, más bien en la celo. Ojalá que se regule, porque tenemos algunas amenazas de desborde en marzo también importantes. Y niño no tenemos a la vista, felizmente. Niño no. No vemos un niño, por lo menos, todavía así, digamos, evidente. Claro. No, es que es increíble. Aumentan dos grados la temperatura. Ahí está, claro. Usted se queda sin mangos o se queda sin algún producto. O sea, el aumento de la temperatura es súper serio para la agricultura. Es súper serio. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros arreglando estos problemas por todo el Perú. Y esperemos que las personas que tienen legítimas, como dice usted, reclamos, los planteen, vean si pueden ser razonablemente resueltos, pero que no se agarren a golpes en una plaza o a tiros con la policía, ¿no es cierto?, por algo que no existe. Ahí yo quizá podría hacer también un llamado, entendiendo esa parte, también a los líderes políticos que están con toda legitimidad trabajando por todo el Perú, que traten de evitar en extremo la violencia. Es lo único que yo pediría. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Viene Juan. Gracias.